De último momento, le platico rápidamente, acaban de dar a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, que Seguridad del Estado de Chiapas confirma que ya apareció, afortunadamente, este bebito recién nacido, que había sido robado hoy de un hospital del IMSS en Tapachula. Fue localizado en la colonia Raimundo Enríquez, de la propia ciudad de Tapachula. La mujer que lo robó fue detenida, será puesta a disposición del Ministerio Público. El bebito trasladado a la Fiscalía de Secuestro y, por supuesto, después reunificado con sus familiares. El director general del IMSS, Zoe Robledo, acaba de poner un mensaje a través de su cuenta de Twitter que dice, le leo textual, Gracias a la coordinación de muchas instituciones estatales y federales ha sido recuperado el recién nacido y detenida la persona que lo sustrajo del hospital. En breve, más información, dice Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una buena noticia.